Música Bueno Juan, te puedo contar un poquitico por encima El crecimiento como la barra en tus sentimientos de tus 25 años Hemos crecido con un club deportivo, hemos crecido como familia, como organización Tenemos mucho trabajo social, mucha gente que políticamente, aunque nunca estuvimos de acuerdo en los 98 Hoy hemos hecho parte de nuestros cambios de ciudad y del cual tenemos que seguir cambiando Seguir mostrando y seguir trabajando La resistencia se hizo para la gente, somos hinchas de obreros Nacimos para esta familia, para muchas cosas más Lo único que queremos es seguir alentando al Deportivo Independiente Medellín La verdad de liderazgo, cada quien se lo maneja Y cada quien se respeta Obvio que somos un grupo y un núcleo de amigos que siempre soñamos viendo al Deportivo Independiente Medellín Seguimos acá, vamos a seguir trabajando Vamos a seguir construyendo Las puertas están abiertas para todo hincha nuevo que llegue El nuevo, el viejo, el niño Y parce, lo que vos sabes y conocéis, somos la herencia de este, parceiro De este Esta noche estamos acá en el partido contranacional Esta es la hinchada del pueblo, somos obreros, hijos de obreros Hoy vamos a tener una salida espectacular 200 bombas de humo, rollos, extintores Con toda la fiesta que nos caracteriza, como siempre A esos puntos les tenemos que ganar Pueden ver, cada día más unidos, la resistencia del norte 1998, desde siempre para toda la vida Este es el resultado de 25 años de pasión por el club De ver que somos los hijos de la tierra Acá estamos todos reunidos y cada vez vamos a ser más grandes Juramos vencer Hay una muestra de lo que es la mejor instrumental de Sudamérica en estos momentos Que se funden en 2006, la mejor instrumental, la de más cantidad y la de mejor calidad Estamos viendo todos los trapos que mejoran nuestra tribuna Que para nosotros es como lo que nos identifica nuestra cédula, mejor dicho Por mis trapos la vida En estos momentos estamos muy orgullosos con el equipo que tenemos Y que nos sentimos capaz de ser campeones ¡Gracias! 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 En estos momentos porque la resistencia norte como tal siempre apoyando al equipo En los malos y buenos momentos Por ejemplo en el caso de hoy tuvimos una resistencia que apoyó hasta en los 90 minutos Le demostró al equipo que estamos para ganar esta final Este año ya hemos dado la vuelta Llevamos tres cargos seguidos que le ganamos extraño a este equipo No es nada Tenemos con que disputa este año ya no es la séptima estrella Como digo el compañero, uno de los fichas del nacional Si el clásico de Medellín no existiera ¿Cuál sería el clásico? Paisa Y él dijo que no existía Acá le estamos demostrando que el rojo sí existe La resistencia norte La más huevuda de todas En el 1998 Solamente el rojo Primero que todo el Independiente de Medellín es una tradición y lo he repetido Y lo voy a repetir siempre es una herencia Es un legado Es como un testamento que nos dejan nuestros padres y nuestros abuelos Ya es responsabilidad en otros que nuestros hijos y nietos lo continúen Independiente de Medellín es como Es mi familia, es mis amigos, en mi casa todo el mundo es hincha de Medellín Tengo amigos hinchas de nacional pero muy poquitos Mi diario de vivir va en torno al Medellín Juego fútbol con gente de la barra Trabajo con gente de la barra Todo es en torno a la barra y al Medellín Entonces, creo que el Medellín es como el eje de nuestras vidas El fútbol es el eje de nuestras vidas Apoya el trabajo periodístico del tercer canal Ingresa a la app o a www.neki.com En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar Recuerda que en la página web escoges la opción recargar Ingresa a la aplicación o a la página web de David Plata Dale click a la opción pasar plata Elige la opción a otro David Plata Llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010 Continúa los pasos y confirma tu aporte ¡Y listo! Juntos visibilizamos la otra Colombia Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos Así juntos visibilizamos la Colombia profunda Recuerda, somos el tercer canal La voz de los que no tienen voz Recuerda, somos el tercer canal Recuerda, somos el tercer canal Recuerda, somos el tercer canal